¡Suscríbete al canal! ¡Eh, maname! ¿Has traído a una nueva? ¿Lo sabes aún? A ti te valen madres. ¿Me echas una mano con esto? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches que deberían ser útiles. Agárrala. Listo, eso es todo. Vámonos. ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? ¿Te pasas por aquí luego? Hay para la otra, Eli. Lo prometo. Bueno, me largo. Sí, sí. Vete ya. Venga. Llámanos un día de estos. Cuida de él ya, V. Ponle la cajuela. Podemos irnos. Sube. Michi y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque ya no soy parte de él. Te siguen tratando como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? Ahora mismo, no. Pero igual es cuestión de tiempo. Claro. ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí, en Panzers. Trabajaron en la última guerra. ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba. Mitch estaba en seguridad. Les dieron implantes de combate muy chidos y un friego de pesadillas horribles. Tienes un problema que te cagas con la autoridad. ¿Qué? Roe, Saúl, es vuestro líder. Su líder. Tenías prisa por largarte echando leches. Digamos que a Saúl no le gustaría verme. ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para el osal de caldo. Aseguró que habría un antes y un después. Pero tú lo viste. No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena. La chingada tierra prometida. Quería algo diferente. Mejor. Pero Saúl es un pinche cobarde. Va a arruinar al clan. Estoy segura. Rocky Ridge. Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Night City o se largó a tomar por culo de allí. Así que sabes todo lo que hay que saber. Y van a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca. Y darle vida al pueblo. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasma como esa hay? ¿Cientos? En todo el país. Miles. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oír qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe, sino con un gemido. Un lamento. ¿Ok? Llegamos. ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Raffen. Y tenemos poco tiempo para eso. Hay que improvisar. Miremos alrededor. Igual hay algo que podamos usar. Dudo que Rocky Ridge esté más muerto que esto. Aquí no funciona nada. ¿Y? ¿Encontraste algo? Nada, cero. ¿Has tenido una epifanía? Los Raffens caerán después del anochecer, ¿no? Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Pues no hay. Está todo cortado. Así que lo volvemos a enchufar. Revisemos la subestación. Vamos allá. Está todo. Vamos allá. ¡He encontrado los interruptores! ¡Pero no hay corriente! ¡No te preocupes! ¡Baja! ¡Ya sé cómo sorprender a los culeros! Bien, la subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Buena idea. Vamos a conseguir electricidad. Yo buscaré puntos de acceso. Súper. Seguro llegarán un chingo. Ve tú a saber cuántos. Hay que ser más listos. Y luego llegar a mi carro. Tranqui. Tengo algunas ideas. Intenta entretenerlos en el cruce. ¡Sí, diablos! ¡Perfecto! En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. ¡No va! Bien. Primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en la azotea es chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. No, 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 no. No, no. El panel de control no tiene broncas Conectaré el circuito al suministro de energía Eso debería funcionar, solo tenemos que encenderlo Tráeme las pinzas de la cajuela Lo encenderemos con la batería del coche Cable rojo conectado Dame un segundo, tengo que enganchar todo esto Listo, ahora el cable negro Bueno, ahí murió Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante Ok, tenemos voltaje Prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea Entendido Me subiré a la torre Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata Volteas el fusible cuando yo te dé la señal, ¿entendido? Sí, señora El cuadro eléctrico tiene corriente Cámara, vamos a divertirnos con ellos en el cruce Pongámonos en posición Ahora esperamos Recuerda, apenas los veamos Nos das energía Hecho, cúbreme por si acaso Claro Ahí vienen En mi phone ¿Lo ves? Ya te digo Como para no verlo Los agarraremos de sorpresa Sin hacer mucho ruido Cualquier cosa Cualquier cosa los mató uno por uno ¿Te late? De puta madre ¡Vamos por eso! ¿Dónde está ese hijo puto hermoso? Vosotros, esperad aquí Ponte chingona Que empiece la fiesta Que se haga la luz Agarra el pincho del carro No tiene la que maneja Busca la morra de la moica Menuda grupita Están en la última Estaré dentro Pégame un grito cuando nos encuentres Podría apagarlo todo desde aquí Pero no puedo entrar Está cerrado ¿De quién no es mentira? Es que arriba no te jodes ¡Vamos! Déjame decirlo Les fallaste Este es el fin ¿Qué es que cogieron sus cosas Y se largaron todos? Los cuerpos lo barrieron todo Bajo la foca La misma mierda en siempre ¡Fuego! Ya No te escaparás No te navegó No te veo No te ves No te despues Prefías Ya No te enviamos ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quítate! ¡Yo manejo! ¡Claro! Que conduzcan los profesionales. ¡Ah, por fin! ¿Y? Es un carro alucinante, ¿no? Es la hostia. No me extraña que quisieras recuperarlo. Es mi media naranja. ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion. Mira, Ove, no se ha terminado. ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche. No encontré a Nash. No estaba en Rocky Ridge. El cabrón no se apareció. Panam. Mira, tengo un plan. Me la suda. Teníamos que pillar el coche y la merca y lo hemos hecho. Los Calle 6 esperan noticias y yo... ¡Dame atención con una chingada! Sé dónde está su escondite. Iremos por la antigua autopista sin terminar. No se la esperan. Estoy segura. Liquidar a Nash no era parte del plan. Solo porque creí que iba a estar en Rocky Ridge. Pero no estaba. Igual no está ni en su guarida. Sé que está ahí, Uve. Ese pinche Raffen me chingó. No puedo dejarlo ir así, como así. ¿En serio no entiendes? Vale. ¿Y dónde está ese escondite? Aquí. Luego, luego. Gracias, Uve. Lo que Nash hizo. Confié en él. Fue el primero con el que trabajé luego de dejar a los sal de caldo. Después de venir a Night City. Y yo confía en él. Vengarse es arriesgarse a lo tonto. Pensar con la cabeza y no con las tripas. Interesante. Pero igual voy a averiguarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás lista? A por él. ¡Ya es mía! ¡Cuidado, B! ¡Che! ¿Esta creíste que lo dejaría pasarlo? ¡Lucha o muere! ¡Cierra el puto cicho! ¡Me he cabreado a la banda equivocada! ¡Vamos a cingarlos! ¡No, que paráis! ¡Cuidado, su cabrón le tienen por el otro lado! ¡Están en las últimas! ¡No! ¡Aaah! ¡Esto es, carajo! ¡Joder! ¡Estoy tan querendo! ¡Esto es, carajo! ¡Esto es, carajo! ¿Qué onda, bro? ¿Pana? ¿Qué me dijiste? ¿Resuelve tus propios problemas? ¿Limpia tu propia mierda? Nash murió. Una mierda menos. ¿Contenta? ¿Y la merca de los Calle 6? Nash no podrá cumplir. Pero, si me lo pides de buena manera, igual y te ayudo. ¿Ayudarme? Yo cubre mi parte por adelantado, nena. Pero me has tocado la fibra. Ya estaba preguntándome si te habías olvidado de los negocios mientras buscabas tu absurda venganza. ¡Mierda! ¿Qué? ¿Te sientes mejor? Igual y un poco. Vámonos de aquí. Rogue es una cabrona redomada y resentida. Creo que se le ha ido la pinza. ¿Y antes era dulce y maternal? Eso nunca. Pero ella también sabe lo que es que te den palos. Creo que necesita que alguien le baje los humos. ¡Ey, Buzz! Tengo lo tuyo. No, no mames. Ahí nos vemos. En el motel Sunset. Sé que no estás bromeando. Seguro estaré ahí. Ok. Ya arreglé la reunión. Terminemos esto y empecemos con tu gelma. ¿Te late? ¿Los Calle 6 no intentarán jodernos? No es la primera vez que trabajo para ellos. Y siempre se han visto finos. Espero que sepan lo que les conviene. Será divertido. Ahí están. Déjame hablar a mí. ¿Será chungo? No. Bueno, creo que no. ¡Ey, Buzz! ¡Banam! ¿Qué tal, Banash? No me contesta las llamadas. Si yo fuera tú, no perdería más tiempo llamando. Tienes ovarios, chata. ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Curramos juntas. Cambias más de chumbas que de ropa, chata. Toma. Merca de primera. ¿Entonces? ¿Todo bien? Echa un ojo a tu cuenta. En un par de minutos estará a rebosar. Ha sido un placer. ¿Pero creo que Rogue es quien me va a pagar? Eres una tía legal. Te mereces una propina. ¡En marcha! No estuvo nada malo. ¡Vamos! ¡Derechito por un trago! ¡Vamos! ¡Derechito por un trago! Los Raffen masacrados. Los Calle Seis contentos. Un buen día para Pan Am Palmer. Y aún no termina el día. Todavía puedes hacerme enojar. ¡No puedo! ¿Qué onda, Noah? Eh, esa de ahí fuera eran negocios o placer. Lo dejo a tu imaginación. ¿Todo bien contigo? ¿Esos tarados volvieron por aquí? ¿Los Raffen? ¡Qué va! Todo tranquilo. Volverán. Eso seguro. Por aquí hemos visto cosas peores. ¿Qué te pongo? Roseth, dos. En el paquete para los Calle Seis. ¿Qué había? ¿No viste? Aloperidol. Drogas para los ciberpsicópatas del mundo. ¿Las vende? Ajá. Hacen chanchullos. Con clínicas clandestinas, matazanos. Chin chin. Por el futuro. ¡Por el futuro! Otra ronda aquí. Gracias, Noah. De nada. Avísame si quieres algo más. ¿Algún día volverás con los sal de caldo? Es decir, no ahora, pero... ¿Algún día? No sé. Por un lado, o sea, solo tengo a los del clan. Mierda, es la única vida que conozco. ¿Y por el otro? ¿Quién soy sin mi clan? ¿En quién me convertiría si me quedara en Night City? Yo también abandoné a mi clan. Ah, sí. Ya me acordé. La familia Bakker, ¿no? Ajá. Luego vine a Night City, vi mi oportunidad y la aproveché. ¿Y? Y lo perdí casi todo. Mierda. ¿Me dejas tranquila? Hay que cambiar de tema. Lo que sea. Vale. Ahora me toca. ¿Qué plan tienes para Gelman? Ya se me ocurrirá algo. Una idea. Pero tengo que consultarlo con la almohada. Pensarlo bien. Luego podemos hablar de los detalles. Mejor rentamos cuartos aquí y nos quedamos en la zona. Saldremos a trabajar a medianoche para que no nos vean. ¿Te late? ¿Pillamos solo una? Ajá. Noah tiene dos camas en casi todas. Vamos a ahorrar un poquito. No es lo que tenía pensado. Ya sé. Solo me alegra haberte conocido. Pensaba que... No te preocupes. A mí me da gusto también. Fue un día de mierda. Pero la libramos. Y mañana también. Así me gusta. ¿Todo bien? Claro. Sí. Noah, queremos un cuarto. Dos camas. Nada más esta noche. Iré a dormir un poco. Las cosas mejorarán. ¿Ahí? Buenas noches.